Hola, nosotros somos Nicole Forbes y Luis Carlos Ortiz. Somos parte del equipo de El Hormiguero, un programa de radio en el que discutimos la realidad nacional e internacional desde una perspectiva joven y fresca. En El Hormiguero pueden escuchar las principales noticias del día, así como entrevistas a profundidad y también la agenda, las principales actividades que tenemos para el día y la semana. Escuchanos de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio U101.9 FM. Hola, nosotros somos parte del nuevo equipo de Música para Llevar. Una radiorevista musical y cultural donde vos elegís qué escuchar y además te enterás de todo lo que pasa en el país a nivel artístico. Te contamos que en septiembre estrenamos nueva estructura y nuevo equipo. Te presentamos nuevas secciones como Sacate el Clau, Vistas Atrás, Recomendación del Chef, La Dosis, entre otros. Escuchanos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 de la mañana en Radio U101.9 FM. En tu mundo. Usted puede leer en esta edición de Semana de la Universidad que los patronos deben al Fondo de Asignaciones Familiares dedicado a los más pobres del país 166 mil millones de colones. Además, el proyecto de ley para una moratoria de la siembra de productos transgénicos enfrenta duramente al gobierno y a los activistas ambientales con las empresas. Y además, el equipo de fútbol de la Universidad de Costa Rica se torna un serio aspirante al Campeonato Nacional de Fútbol. Esto y más en esta edición de Semana de la Universidad.